Bradley Cooper aseguró que no amó a su hija hasta que cumplió 8 meses de nacida ¿Quieres explicarles, Alan? Y todavía tuvo el descaro de excusarse poniendo de pretexto a Hollywood Ya te imaginarás lo que se le cruzó a Emma por la cabeza cuando Bradley dijo Oigan, yo dejé a mi vieja y a mi hijo por ustedes, ¿saben lo difícil que fue? Pero ponte el cinturón porque hoy vas a descubrir el hombre que realmente es Bradley Cooper Si es que a eso se le puede llamar hombre Solo aclaro, no lo digo porque al tipo le encanta la Eso me da igual, pero ahorita regresamos a ese tema Porque dejando a un lado el hecho de que Bradley Cooper prefirió tener al lado a Lady Gaga Que a la madre de su hija Lo que dijo sobre de ella dejó ver la clase de persona que realmente es Pero antes de seguir con ese tema Tienes que ver esto Esto está por todo internet La hermana de Hailey Baldwin, ah perdón, todavía es Bieber La todavía cuñada de Justin Bieber se peleó en un bar con un tampón usado ¿A qué voy a hacer el ridículo? Yo Juraría que con esas costumbres son de sangre azul Porque esto Es que hace varios años atrás un arroz y un príncipe huevón tuvieron una conversación basada en un tampón En la que él confirmó que su mayor deseo en la vida no era ser rey Era convertirse en su tampón Estás enfermo, mira esto Ya revelaron que el esposo de su sobrina no pereció naturalmente Vayan a su casa y busquen químicos Porque probablemente primero le trataron de hacer lo mismo que a Kate Middleton Y todo aparenta que le hicieron lo mismo que a Diana Así que al final de cuentas Carlitos sí se convirtió en el tampón de Camila No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Pero bueno, es increíble la capacidad que tiene para absorber tanta sangre Puedo creer que esté pasando Yo creo, no Yo estoy seguro que Carlitos es Saba Porque solo Saba tiene la capacidad de absorber tanto Pero bueno, así está el caso Como típicos ricos y poderosos están culpando al que ya no puede defenderse Ni hablar al respecto Pero se sabe por un hecho que Carlitos tiene la costumbre de todo rey inglés Desde tiempos ancestrales De hacer el delicioso con sus sobrinas Porque según él, es su derecho como rey Así como lo estipuló su Abuelo Quien había dictado que todos los nobles tenían el derecho por jerarquías Y les decía a los pueblos que dominaba Como señor de estas tierras, bendeciré esta boda llevando a la novia Para darle el gusto de sentirse reina por una noche Curiosamente todos los nobles solamente se llevaban a las que les gustaban Y este es el detalle Thomas no sabía nada Pero en cuanto se enteró No lo pudo soportar Y al igual que hace siglos atrás Un plebeyo Llamado William Wallace Quería actuar como William Wallace Pero como no era capaz Lo que iba a hacer Era exponer a Carlitos Pero cinco minutos más tarde Como por arte de magia Resulta que Thomas Ya no quería estar presente Pero supongo que ahora sí Ya no ocupo darte la referencia De lo que realmente Terminó sucediendo ¿Y por culpa de quién? ¿Café? ¿Qué dijo? Que si vas a querer un café Porque créeme El chisme sabe mucho mejor Con una buena taza de café Y si aún no te has suscrito Vete suscribiendo Para que puedas participar y llevarte Una cafetera Como la mía Solo piénsalo Pero piénsalo Muy bien Al fin te vas a poder hacer un café Como los que yo me hago De café de primera calidad A precios accesibles Delicia Porque cuando ya te puedas hacer un café Como los que yo me hago Créeme Que hasta los del Starbucks Te van a saber a basura Pero bueno Dejando atrás a la corona Regresemos al tema principal Los Baldwin Otra familia Que se cree de sangre azul Y creen Que todos nosotros Somos sus peones Porque ahorita que escuches La razón por la cual Arrestaron a la hermana de Hailey Y los detalles Un hombre blanco En sus 50 Que siempre anda poniendo la cara De Blue Steel ¿Mirada azul a cero? Aunque le asegura que también tiene otras miradas Como la de Ferrari O también la de Tigre La cual según él Es una mirada Como de catálogo Algo primaveral Es por momentos como estos Que uno comprende El por qué Los traumas de Hailey Y su mirada que siempre tiene Como de pato borracho La cual si no me equivoco Creo que le llaman la Magnum Es intrigante ¿Puedo verla? Ni siquiera debería hablar de ella Pero bueno Hablemos de los detalles Ya que Alaya Fue a un club Y en el club Cuando quería ir al baño No quería ir al baño Al que van todos los demás Por sus ovarios Se quería meter al baño De los empleados Motivo por el cual Los empleados le dijeron Disculpe pero Este es un área privada Le indicaron Dónde estaban los baños De la gente que visita el club Pero ella les dijo Yo no voy a entrar a ese baño Ahí entra la gente cualquiera Y yo soy la hermana De la esposa de Justin Bieber Lo curioso Es que Justin Si entra a sus baños Sin estar de ridículo Pero ella decía Que no quería entrar Porque esos baños son Asquerosos Y no quiero hacer eso Sé que crees Que es terrible Pero la verdad Se pone a un peor Porque en cuanto Le negaron el paso Alaya Le valió Entró por sus ovarios Y la empleada Que le toca atender Cuando líos con otra mujer La encontró en el baño Vomitando en el lavamanos Con otras dos personas más Y cuando le dijeron Que se tenía que ir Dijo que se tenía que cambiar El tampón Pero la empleada Le dijo Ya te vomitaste Nuestro lavamanos Tienes que conseguirte Otro baño Pero elaya le dijo Ah no me crees Y que se saca El tampón ahí Salpicándole la cara Por lo que el empleado Dijo Te me vas Pero te me vas Lo agarró de las greñas Y a otro le pegó En los Sí wey Motivo por el cual Ahora La hermana de Hailey Baldwin Perdón Bieber todavía Eres como el patito feo En la familia de los Baldwin Por el momento Está en el bote Y seguramente El billetote Que se va a tener que pagar Por esa demanda Va a ser pagado Por Justin Bieber Porque Hailey Todavía es Bieber Pero bueno Justin se lo buscó Y aunque hay cámaras De lo que sucedió Dicen Las imágenes Son demasiado fuertes Para transmitirlas En este momento Pero en algún momento Las van a sacar Y por supuesto Que las vamos a platicar Y a mostrar Porque de seguro Por lo que no las han sacado Es porque están esperando A ver quién paga más Además Hace tan solo Unos minutos atrás La policía dice Que casi parece Que las víctimas Fueron atacadas Por un animal salvaje Pero ¿Por qué se burla? Porque si Justin Se hubiera quedado Con Selena Gomez Este sería su presente Y en lugar De haberse gastado Más de 600 millones De dólares En pagar las deudas De la familia De Hailey Y tener a Hailey Gastándose toda su fortuna Y para acabarle el arroz Habiéndose metido Con quién sabe cuántos más De los cuales Hemos platicado En varios videos Y demostrado Lo que tendría Justin Actualmente Sería Fidelidad Una reina Muy bella Y su cuenta de banco Con un billón De dólares Como los que Selena Va a completar Este año Solita Porque en caso De que no lo sepas En los últimos Dos años Selena Ha ganado Más de 700 millones De dólares En promedio 30 millones Mensuales Actualmente Tiene 860 millones Y apenas Comenzó Marzo O sea que Mientras que Hailey Bieber Se ha gastado En promedio 11 millones De dólares De Justin Bieber Mensualmente Selena Gana 30 Pero según Hailey Ella es una gran inversionista Porque ha creado Varios negocios Con el dinero De su marido Aunque todos Han fracasado Pensaba que estábamos bien Pensaba que éramos amigos Pensaba que para estar aquí 9 minutos Ya me hubieras dejado el like Pero ya hasta llegamos A los 10 Y ni tus luces No seas soberbio No lo soy ¿Y por qué? No lo has puesto Porque para llevar 10 minutos aquí No puedes negar Que te gustó el video Pero bueno Mientras que algunos hombres No se dan cuenta Que la mujer que tienen Solo está con ellos Por su dinero Al igual que algunos hombres Con otras mujeres Así es Ay seamos honestos Por favor Sabemos perfectamente bien Que el único amor de Georgina Es el dinero Pero bueno ¿Qué pasa con el amor De Bradley Cooper? Mira que número Taxi caso Está nominado Como patán del año Porque qué hombre Va a tardar 8 meses Después de que su bebé nazca Para empezar la amar La mía todavía ni nacía Y yo ya me había enamorado de ella Porque de hecho Ya nos habíamos conocido antes ¿De veras? Por supuesto Una vez en un sueño Por eso supe al siguiente día Que en 9 meses Tendría una bella hija Pero Bradley Cooper Ni siquiera cuando ya había nacido La amó ¿Ves lo que te dijo? No Ha dicho mucho en realidad ¿Qué ha dicho? Que una cosa es Fingir que tiene una relación Con Gigi Hadid Solo porque no quiere salir del closet Y otra muy diferente Decir abiertamente Que no amabas a tu propia hija Después de 8 meses de nacida ¿No se le va la onda? ¿Así? ¿Mentalmente? Eso creo Es alguien diferente Es raro Pero eso Imagínate cómo va a ser Para la pequeña Porque todo lo que digan sus padres Les pega en el alma Y si tu padre dice Que no te amaba Solo imagina El tamaño de estiércol Que tiene este vato en su cabeza Se le debería de estar derramando Por las orejas Así que Te lo diré tal cual Estos famosos son el claro ejemplo De la clase de persona Que no debes de ser jamás